Mali Fabio Beltrón es coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, habló en entrevistas sobre el empeño que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha depositado en las nuevas reformas, reformas que garantizarán la generación de empleos e impulsarán el crecimiento de la economía nacional. Estamos viendo a un México hacia el futuro, no revisándolo hacia el pasado. Nosotros vivimos esto con esperanza y no con nostalgia, de tal manera que habrá muchas voces que plasmen los deseos de que lo que se hizo no salga bien, pero nosotros seguiremos insistiendo en que se han puesto las bases de ese México moderno, de ese México competitivo, de ese México que está poniendo interés en volver a crecer económicamente y con ese crecimiento generar empleos de calidad y bien pagados y disminuir la lacerante desigualdad que hasta hoy conservamos. En el momento en el que las nuevas inversiones, sobre todo en materia de chale gas y chale oil, vengan a generar resultados, estoy seguro que entraremos en el mundo de la competitividad. Pondría el énfasis en que la competitividad del país no va a estar hoy en día como estuvo en el siglo XX, en el paradigma de la mano de obra barata, sino en el nuevo paradigma que está posibilitando el crecimiento económico e incluso el reposicionamiento geopolítico de los mismos Estados Unidos. Energía barata, a disposición y segura. Esto lo ha conseguido los Estados Unidos, el ser más competitivo por tener un gas de calidad y a buen precio, a no más de 4 dólares el millón de BTUs, a diferencia de como se tiene en otras partes del mundo, que llega a costar a 14 dólares o 15 dólares el millón de BTUs. Los resultados que queremos son crecimiento económico y empleo para todos los mexicanos, disminución de la desigualdad y la pobreza, y todo ello no se podría conseguir si hubiéramos seguido caminando sobre la misma ruta de la mediocridad en la que nos dejaron los anteriores gobiernos.